¡Hey chavos! ¿Cómo están? Me llamo Toño GK y quiero enviar una felicitación al proyecto de Eternal FanDocs 0 por sus 5 años. 5 años trayendo unas excelentes adaptaciones musicales originales y varios FanDocs muy buenos. Y un abrazo muy fuerte a Gabriel por seguir sus sueños. Les seré sincero, en verdad no recuerdo cómo encontré a Eternal en YouTube, pero ya hace algunos años de eso y sigo de cerca cada video nuevo que se sube. No soy bueno para la cantada, pero espero un día de estos participar con ustedes. ¡Muchos saludos a todos! Saludos, soy yo, Eduardo, o TheGuritaHZ1. Hoy día les traigo un video que es ¿Cómo conocí a Eternal FanDocs 0? Bueno, todo inició un día, si mal no recuerdo... Sí, sábado, domingo de febrero. Sábado 3 de febrero, más o menos, si mal no recuerdo. Yo entré a ver una página, al YouTube, y de la nada encontré este video promocional. FanDocs 2013, y me dijo, wow, ¿qué es esto? Lo vi completo y me motivó a iniciarme en el mundo del FanDocs. Después vi esa parte, que si quieres ser FanDocs, o eres un FanDocs y no tienes soporte, quieres debutar. Cosa que para mí era lo que yo quería ser. Me dijeron que podíamos formar parte del plan FanDocs 2013, que teníamos una solución, solo agregamos. Y vi el Facebook, que acá lo tenemos. Ok. Y bueno, pues me uní, conocí a Gabriel Bares Corrales. Puedo decir que también debuté en el FanDocs de... Ah, creo que está, no, no, no. El MM Episodio Especiales a Valentín, fue mi primer FanDocs. Hice el papel de Len, después contribué acá como el monstruo del segundo sketch. Y bueno, pues, me seguí uniendo y conociendo a los demás, hasta tuve mis momentos que desaparecían. Ah, y también acá como olvidarlo, grabé unos audios de Chibi Petty. Aunque creo que no pude enviárselos, disculpen chicos, estuve full con el colegio. Pero bueno, dejando todo esto de lado, que tengas un feliz quinto aniversario de Eternal FanDocs 0. Saludos a todos, a los antiguos y a los nuevos. Y bueno, no puedo desearte más. Suerte y que tengas buenos FanDocs. Ok, adiós. Hola, soy Petit Pia, Lady Guren. ¿Cómo conocí a Eternal? Bueno, encontré sus videos en YouTube y les pedí, les escribí, pediéndoles que sí podía ayudarles. Me dijeron que sí. Y empecé con ellos con el video de Vocaloid, del drama de San Valentín, haciendo la voz de Miku. Luego de eso, ya que fue un éxito, nos pidieron a este pequeño grupo que siguiéramos haciendo videos. Yo seguí también con la voz de Miku. Y más adelante ya empecé a grabar videos de música, también con las adaptaciones de FanDocs 0. Y ahora estoy trabajando también con ellos con Yotsu Inoha y con más videos de Miku. Así que estén pendientes. Adiós. Adiós, amigos. Así que estén pendientes de más videos. Espero que los vean. Adiós. 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 Adiós.